Y dice Puro movimiento de cadera negra Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas Cuida la gente de Houston Cuida sus cositas También la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de la Florida Cuida sus cositas Sí, sí, sí No, no, no Y es verdad Que todo el mundo cuida sus cositas Y Víctor Mata Muévete Muévete Y dice Sí, sí, sí No, no, no Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando Cuida sus cositas Y todos los mexicanos Cuida sus cositas Y todos los salvadoreños Cuida sus cositas Y todos los colombianos Cuida sus cositas Y todos los locutores Cuida sus cositas Y también los promotores Cuida sus cositas Sí, sí, sí Sí, sí, sí